Atención, la congresista izquierdista Sigrid Bazán estuvo furiosa, llena de rabia y odio al fujimorismo, criticando duramente al expresidente Alberto Fujimori, que está de regreso con fuerza mediante las redes sociales. Durante la entrevista con Jaime Chincha, donde ambos personajes mostraron su rencor hacia Alberto Fujimori, quien mostró sus redes sociales con el objetivo de informar a sus seguidores de cómo van sus procesos judiciales. Pero la realidad es que Sigrid Bazán le teme al chino que pueda participar en la política peruana. Alberto, que por cierto ha estrenado cuentas en redes sociales, ¿no, Víctor? Para que el día se complete, ¿no? Como si no tuviéramos suficiente. Hoy el expresidente Fujimori, el ex dictador Fujimori, ha lanzado sus cuentas en las redes sociales. Imagínate. Pero él dijo hace unos días, en este rock show que hizo en el jockey. Ahí está, míralo. Hace unos días, lo escuchamos. A ver, vamos a escuchar un pedacito. Para ampliar mi defensa, respuesta en las audiencias judiciales, en las que se dispone, obviamente, de un tiempo limitado, he decidido reabrir mis redes sociales oficiales, que son las siguientes. Para TikTok, alberto.fujimori.pe. Y en mi página web, es la misma forma. Por supuesto. Y con mucho respeto. Siempre por delante. Algo que se dice con respeto, pero hay que también tener claridad. Esta persona que ustedes están viendo en pantalla, que lo acabamos de ver en redes sociales, es una persona que hace más de 15 años se declara enfermo terminal. Para la gente que nos ve y nos escucha, cuando escucha la palabra enfermo, terminal, ¿en qué piensa? Que es una enfermedad que eventualmente va a acabar con tu vida. Y lo saben los pacientes oncológicos, lo saben los pacientes con enfermedades terminales reales. Otra cosa, el índice humanitario se concede a una persona que está a punto de morir, es lo que yo sabía. Correcto, con un indulto completamente irregular, y trucho hay que decirlo, una persona que ha sido sentenciada por delincuente, y también hay que decirlo, un dictador, y también hay que decirlo, en la coherencia que eso nos ha llevado a decirle dictador a muchas otras personas. No, digamos, no necesariamente podría yo suscribir el término trucho, creo que simplifica mucho la densa situación. Correcto, correcto, con la complejidad que... Porque claro, un tribunal constitucional, hasta lo que yo tengo memoria, no indulta, pues, ¿no? Pero creo que ninguna persona después de 15 años puede mirar al rostro a esta persona que ahora está haciendo TikToks y paseándose por los malls, enfermo terminal. ¿Qué papel podría jugar? Y es con respeto, porque yo respeto la salud de los enfermos terminales de todo el país. Sobre todo las personas de tercera edad, ¿no? Correcto. Sobre todo las personas de tercera edad. Si este no es el juego político, la mañosería política en su máxima expresión, Jaime, si no está instrumentalizándose a este señor para una campaña, que creo que la anterior invitada también lo decía, ¿no? Se está calentando el ámbito electoral y habría que ver por qué. Porque este año se vencen los cargos de los integrantes de OMPE, este año se vencen los cargos de los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, y este año, en agosto, se vence también la encargatura de los miembros de la red. Su primera evaluación, como dicen los periodistas deportivos, a ras de campo, de lo que está pasando, hay rumores que sostienen que el señor Otarola podría ser enviado a Austria como embajador. Ese es un cuento viejo. ¿Y cómo sale? Para ti, ¿qué cosa puede haber ocurrido? Y lo que yo me preguntaba con el público, ¿no? ¿Esto queda así nomás? ¿Borrón y cuéntame? Desde el Congreso, ¿no? Yo creo, en realidad, sí. Yo creo, en realidad, gracias por la oportunidad, Jaime, de hablar sobre este tema, que se le ha dado demasiada tribuna, demasiado espacio, para que el señor Otarola salga por la puerta grande. Han pasado 48 horas, y por cierto, el señor Otarola es el que ha tomado el micrófono. La señora Boluarte sigue sin decir pío. O sea, no hay... O sea, discúlpame que lo enfatice tanto y lo he hecho en las redes sociales como en los medios, no hay presidenta de este país. Y él... Pero eso es muy duro, ¿eh? Pero, por favor. Lo le digo. Si hasta pidió una ley para teletrabajar, pero ni en su Twitter la veo tuitear. O sea, ni siquiera como para que le honre los megas que se le han puesto desde el Congreso. No, es el Twitter de la presidencia, ¿no? Bueno. El que ella usa. Y yo creo, por supuesto, o sea, yo creo que ahí ha sido un poco el presidente el que se va, ¿no es cierto? Y sí lamento que haya una ausencia total del gobierno. No ha habido dirección. El señor Otarola ha querido hacer un balance de su gestión, como si lo único que hubiera hecho es ser responsable del fallecimiento de medio centenar de peruanos cuando en realidad eso es algo que se va a ver en la justicia más adelante y que él tendrá que enfrentar. Yo creo que se le ha dado mucha tribuna. Y ahora que me comentas que hay un rumor de que él podría ser embajador o ser enviado, ¿no es cierto? Como igual... Es un trascendido, ¿eh? Un funcionario público... Pagado por el Estado para seguir, ¿qué? Traficando puestos de señoritas de 20 años. Con 4 mil soles mensuales que de repente trabajan en una embajada y en una embajada lejos del Perú para que además esté fuera del escrutinio ciudadano, público. Yo la verdad es que lamentaría que ese tipo de rumores sea cierto. No me sorprendería. Yo no creo realmente que bajo esta presidencia, entre comillas, presidencia, que no preside nada, habría algún cambio. Y más bien veo al Congreso cuando en la tercera pregunta me decías, ¿qué va a pasar en el Congreso? Todo se queda así. Yo creo que el Congreso lo primero que va a hacer es ponerse a buscar ministros, ¿no? Y que desde ahí va a venir más bien la cosa. Son 19 ministerios. No sé si algunos repitan el plato, pero de que hay bancadas muy interesadas en este gobierno y que han estado manejando. A ver, mencióneme cuál. No está Fuerza Popular, es Alianza para el Progreso, está el propio Perú Libre, en donde hace menos de ocho horas su líder, congresista Serrón, decía no descarto ser premier si me invitan. O sea, es una locura. Si esto no evidencia... Un mal chiste. Parece chiste, pero es anécdota. A ver, citando a la Constitución, cuando el jefe del gabinete renuncia o es censurado, de acuerdo a la Constitución, se produce la crisis total del gabinete. Es decir, en este momento todos los ministros ponen su cargo a disposición. Eso manda a la Constitución. Deberían ser removidos todos. ¿Quién crees que puede asomar la majoma, como decía mi abuela, para ser el nuevo premier? A ver, Javier González Soleche, el canciller de la República, de hecho, se tomó atribuciones que no le correspondían, porque él ya hablaba de una segunda etapa del gobierno de la señora Boluarte, y bueno, se ganó el adjetivo que le lanzó Tárola. ¿Por dónde ves el futuro inmediato? Mira, dentro del ronrón político, estoy segura que periodístico, etc., hay varias, varias personalidades que entiendo querrían ser premier. He escuchado mucho del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, que acaba de salir con la caída del gabinete, el señor De Martini. He escuchado, bueno, tú me mencionas la cancillería, que ha sido la más silente frente a masacres a nivel internacional, que ha roto y ha despedido dos embajadas, y ha continuado más bien una política de aislamiento, o de relaciones públicas fallidas. Una ministra de Vivienda que, por cierto, está investigada por designaciones truchas, yo acabo de firmar una interpelación contra la ministra, y hoy día en la Comisión de Vivienda he pedido que se la cite a la Comisión de Vivienda, porque no sabemos si se va a privatizar Cedapal o si no se va a privatizar, si se va a mejorar la empresa pública o no, qué se va a hacer, ¿no es cierto? Pero algo hay que hacer con Cedapal, y ese es un tema que pudiéramos conversar en otro momento, larguísimo, ¿no? Porque habla hasta de dinastías en Cedapal, ¿no? Yo puedo nombrarte Ministerio de Educación, estamos a puertas de iniciar las clases, Jaime, y no hemos tenido absolutamente nada después del COVID, cuando los colegios se caen a pedazos. Algunos además afectados por lluvias, por huaicos. Entonces, yo creo que si no hay una reestructuración total de este gabinete, y estoy nombrándote algunas carteras, Ministerio de Trabajo, totalmente ausente. Sí, es un gobierno feble, es verdad. Investigado también, el propio señor Arana, que se boceaba, por cierto, también como uno de los posibles premier, que tenía vínculos en el Poder Judicial con los Cuellos Blancos, que también está siendo investigados. Una duda. La moción de interpelación que presentaste, antes de que el señor Otaro la dimite en público, ¿fue firmada por Fuerza Popular? No fue firmada por Fuerza Popular. Hay varios ausentes ahí, como representantes de Alianza por el Progreso, algunos representantes. Perú Libre está muy dividido. A veces te firman algo y no necesariamente votan y van... Es como un monstruo de dos cabezas, ¿no? Un poco, es una locura. Es una locura, es una locura porque finalmente uno en el Congreso esperaría, más allá de tu bancada, de tu grupo político, poder trabajar con el principio de la palabra, ¿no? O la predictibilidad de la palabra. Es decir, tú, Jaime, sabes más o menos qué esperar de esta entrevista. No me vas a ver a mí de repente, no sé, hacer algún tipo de espectáculo, pararme sobre la mesa y voy a ponerme a bailar. En el Congreso pasa eso. Yo espero tener cierta predictibilidad de grupos o bancadas un poco más cercanas en posiciones políticas y luego los veo pararse y bailar en el gran show de algún... Ah, bueno. No, o sea, no hay, digamos, un poco de ese trabajo en común y yo creo más bien que hay alianzas ya hacia arriba. ¿Alianzas como cuáles? Mira, yo creo que está clarísimo el papel que Fuerza Popular ha tenido blindando al señor Otra Hora tanto tiempo. A esto se le ha sumado el propio Perú Libre. El ex premio menciona a Salas Arenas también como culpable, no sé si directo o indirecto, de que Antauro haya conseguido una inscripción. Hay un congresista que creo que, no sé, no sé si está tan cercano más a su pubertad que a su adultez, porque ha cometido la infantil... Discúlpame, pero es infantil la forma en la cual pretende... El señor Cabero, el congresista Cabero, que ha presentado una denuncia constitucional contra el señor Salas. ¿Y sabes por qué lo menciono con esta indignación, Jaime? Yo tengo una denuncia contra el ex congresista Chirinos, a la que se han sumado 14 congresistas más, no solo por tráfico de influencia, sino por haber maniobrado por sobre sus propias investigaciones en el Ministerio Público. Maniobrado por sobre sus propias investigaciones en el Ministerio Público. ¿Cuánto crees que ha avanzado ese pedido de investigación? En la subcomisión de acusaciones constitucionales. Cero. De acuerdo. Sigrid Bazán, ex congresista de la República, y ha estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Jaime. Bien, como acaban de escuchar las declaraciones de la congresista izquierdista Sigrid Bazán y a Jaime Chincha, que en realidad les arde de que el expresidente Alberto Fujimori esté participando mediante sus redes sociales, además de recibir el cariño de la gente. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes de estas declaraciones de la congresista Sigrid Bazán? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.